¿Cuál sería la consecuencia de la aplicación de la propuesta del salario mínimo diferencial por regiones en Colombia? A mí me parece que la propuesta no es conveniente por las siguientes razones. Primero, el diagnóstico de la OCDE sobre Colombia a mí me parece equivocado. Ellos dicen que el salario mínimo en Colombia es un salario muy elevado. Yo no entiendo dónde sacan esa cifra, porque cuando uno compara el salario mínimo de Colombia con el de otros países, de la OCDE, de la OCDE, el salario mínimo en Colombia es muy bajito. Colombia en estos momentos tiene un salario mínimo de dos dólares hora, en Estados Unidos es 10 dólares hora, en Europa es 11 dólares hora, Los Ángeles lo acaba de subir a 13 dólares hora. Entonces yo no entiendo por qué. Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, ha retomado el informe de la OCDE y también está diciendo que en Colombia el salario es excesivamente alto. Con ese argumento entonces se dice que ese salario supuestamente alto no favorece la creación de empleo y como en algunas regiones del país el costo de vida es más bajito que en otras, la conclusión es que como el salario es excesivamente alto, entonces en las regiones donde el costo de vida es más barato, el salario se debe reducir y entonces nosotros deberíamos tener un salario por regiones. En Bogotá, por ejemplo, la vivienda, la alimentación es más cara que en otras partes del país, entonces Bogotá podría tener un salario más alto que otras regiones del país. Entonces a mí me parece inconveniente, primero porque el diagnóstico es equivocado, el salario en Colombia no es excesivamente alto, por el contrario, el salario mínimo en Colombia es cinco veces más bajo que en Estados Unidos y en Europa. Y segundo, porque para el país no es bueno que los salarios sean diferenciados por regiones porque se aumentaría la brecha regional. En estos momentos la diferencia entre Bogotá, Medellín, Cali y las regiones más pobres es muy alta. Cuando usted compara la situación de Medellín con la de Quibdó o la de Cali y con la de Buenaventura, pues las diferencias son abismales. Si además ponemos salarios más bajitos en Quibdó y salarios más bajitos en Buenaventura, las brechas regionales en el país van a aumentar. Entonces me parece que por razones de equidad no es conveniente que haya salarios mínimos diferenciados por regiones. Todo lo contrario, me parece que primero hay que aumentar el salario mínimo, el salario mínimo en Colombia tiene que subir, y segundo, ese salario mínimo no debe ser diferente por tipo de regiones, el salario mínimo debe ser igual para todo el país. ¿Por qué los empresarios colombianos no quieren subir el salario mínimo? A mí me parece que ellos cometen un error de análisis. El salario mínimo es bueno para los empresarios también. Y es bueno primero porque aumenta la demanda. Si la gente tiene más plata, los empresarios venden más. Y segundo, el salario mínimo obliga a los empresarios a aumentar la productividad. Cuando el salario es elevado, los empresarios saben que tienen que mejorar la productividad. Entonces, por esas dos razones, a mí me parece que es conveniente aumentar el salario mínimo. Recordemos Henry Ford, el creador de los automóviles, o uno de los fundadores de las empresas de automóviles, Ford aumentó los salarios, Ford duplicó los salarios a comienzos del siglo XX con el argumento de que más salarios, salarios más altos, iban a mejorar la demanda y por lo tanto el iba a vender más automóviles. Los empresarios nuestros no han entendido que si el poder adquisitivo aumenta porque el salario sube, las empresas venden más. Y además, las obliga a mejorar la productividad. ¿Por qué los trabajadores cargan bultos en Corabastos? Porque el salario es muy bajito. Si el salario fuera alto, pues en Corabastos nosotros tendríamos sistemas electrónicos de transporte de carga, tendríamos bandas transportadoras, tendríamos unas mejores condiciones laborales. Entonces, no creo que sea conveniente que el salario sea diferenciado por regiones. Todo lo contrario, creo que debemos aumentar el salario mínimo y que el salario mínimo debe ser igual en todas las regiones del país. ¡Gracias!